Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a otra jornada de trabajo en nuestro programa. Increíblemente, esto es una vanidad que quería contarles. La semana pasada no tuvimos que retirar el programa porque nos habíamos quedado sin fibra óptica. No teníamos cómo terminar el programa. Así que un poco lo que vamos a ver hoy es el programa que tendría que haber salido al aire el sábado pasado. La semana pasada, en realidad, para ser más correcto, es el estreno que es el día martes al mediodía cuando nos empiezan a ver en la rotación de nuestro Cartago. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque queríamos hablar de las elecciones en Colombia, un país clave para entender la geopolítica del siglo XX desde Latinoamérica y también proyectándonos en lo que se viene en el año 2022 con estos cambios. Todavía sin saber quién gana las elecciones que van a ser antes de fin de mes en Colombia, la segunda vuelta y entendiendo el recambio que va a haber con la llegada posiblemente, crucemos los dedos, de Lula a Brasil, con lo cual los planes de reacomodo de la derecha y la ultraderecha van a tener también un sisma de acuerdo a cómo se siga perfilando, por lo menos los años políticos en Latinoamérica en este 2022, que a nosotros nos apasiona, nos atraviesa la política internacional y es parte también del acontecer de nuestro Cartago. Hoy el programa enteramente dedicado a Colombia, con esta charla con la vicepresidenta candidata, por lo menos fueron ganadores en la primera vuelta, con muchísimos votos, una cantidad de votos duplicó al segundo, pero no alcanza. En Colombia tenés que ganar con más votos para llegar a triunfar en primera vuelta. Acá en Argentina hubieran ganado porque es arrolladora, casi un 40% contra un 22% del que seguía. Lo cierto es que, bueno, es la primera vez que la oligarquía más sangrienta del continente, que es la colombiana, está a las puertas de perder la presidencia. A manos de Gustavo Petro, un candidato de muchísimo arraigo, sobre todo en zonas urbanas, él ya había sido incluso alcalde en Bogotá, pero nos atraviesa y nos interesa mucho la palabra de Francia Márquez, una dirigente, una lideresa, que surge desde las comunidades originarias, desde los pueblos en resistencia, frente al extractivismo, y que ha logrado imponer su mirada en esta candidatura a la vicepresidencia de Colombia, un país que le ha dado la espalda, históricamente, a los pueblos originarios, y que ha bañado en sangre cualquier intento de que alguna mirada progresista o más social llegue a la casa de Nariño. Lo cierto es que hoy Francia Márquez es una seria candidata a quedarse por primera vez con la vicepresidencia en Colombia junto a Gustavo Petro a través de lo que se llama el Pacto Histórico. Esta es una entrevista que fue realizada por Global Exchange a través de periodistas mexicanos. Llegó a nosotros, compartimos unos fragmentos en este breve repaso que hacemos de la primera vuelta en las elecciones en Colombia. Política Internacional, hoy en nuestro Cartago. Gracias por atender esta entrevista. Es un gran reto llegar a la vicepresidencia siendo una mujer negra, una mujer africana, afro-caribeña. ¿Cuál es el cambio, el primer cambio que pretende poner Francia Márquez como mujer, como luchadora social, medioambiental? Bueno, yo no solo soy una mujer negra, una prodescendiente que ya tiene una historia de lucha y de resistencia encima que no empezó conmigo, que empezó con mis abuelos y abuelas hace muchos años desde que nos trajeron a este continente en condición de esclavitud. Desde ahí mi pueblo ha estado luchando por libertad y por dignidad. y la lucha que hoy encarnamos de ocupar la política, de ocupar el poder del Estado es la continuidad de esa lucha histórica en la lucha de los pueblos colombianos, de los movimientos sociales que históricamente han querido un cambio en este país, pero que los han matado por eso, que los han asesinado, que los han violentado, que los han desterrado, que los han expulsado incluso de este país. Entonces encarnamos la lucha de un pueblo sufrido, el pueblo colombiano que ha sufrido enormemente el racismo, la exclusión, la imposición de un modelo económico que nos vendieron como el desarrollo, pero al contrario nos ha llevado a un camino casi que inviable como sociedad, a tener que terminar asesinándonos entre colombianos y con una guerra sostenida hasta ahora. Entonces representamos la voz de las abuelas que hicieron un cambio para este país, muchas se murieron esperando el cambio, otras ahora dicen, pensé que me iba a morir y no iba a llegar a ver el cambio, así que estamos aquí en una lucha por la dignidad y la justicia de nuestro pueblo, de hombres y mujeres que han luchado históricamente por igualdad, por la paz, por la justicia social, por la dignidad humana y por la lucha por cuidar el territorio como un espacio de vida, la casa grande, el útero mayor. Entonces eso es lo que estamos encarnando ahora y esto no es un proyecto individual, no es Francia Márquez que apareció hace un año a decir que va a ser presidente ella, sino que es un acumulado histórico. De alguna manera nuestra presencia hoy en la política es un acto también de justicia racial y un pueblo que ha sido negado, que ha sido borrado en términos políticos, que nunca le permitieron ser en la política y en la lucha de una justicia de género para nuestro país. Pues la mayoría somos mujeres. Colombia, el 52% de la población somos mujeres. Y sin embargo, el feminicidio aquí no para. Las violencias sexuales y de género no paran todos los días. Niñas y niños son asesinados en este país todos los días. Pero lo peor es que muchas mamás como yo, cabeza de familia, tienen que enterrar a sus hijos que mueren de hambre y de desnutrición en el segundo país más biodiverso del planeta. Tenemos todo para vivir bien y dignamente, pero la codicia, la corrupción, somos también uno de los países más corruptos del mundo. Y la desigualdad e inequidad pues se imponen. Sobre la biodiversidad, sobre la potencia de su gente, este pueblo es un pueblo luchador. Nosotros somos gente que nos caemos y nos ponemos de pie con la frente en alto para seguir caminando. Así que eso es lo que somos y pues estar aquí ahí ha significado muchas cosas. Hemos caminado de la mano a Alexander López, senador de la República, que siempre también estuvo y que me conoció desde muy chiquita haciendo este camino y Carlos Rosero que me enseñó a reconocerme como una mujer negra, a sentir orgullo de mi negrura y a sentir orgullo de nuestro pueblo negro, de no sentir vergüenza por el lastre de la esclavitud y la colonización. Entonces, aquí somos pueblos, pueblos que queremos cambiar este país y pues esperamos que ese cambio se dé en primera en dos días. Hay mucha, sí, mucha hormigueo a esta hora en el estómago. Un desafío también de poderlo hacer bien, de hacerlo con transparencia y bueno, aquí estamos. Así que gracias a ustedes también como medios internacionales y como Latinoamérica unidas también por una causa justa y social por estar aquí cubriendo lo que es esta contienda electoral que esperamos que sea con tranquilidad, con mucho amor, con mucha alegría y que sea una fiesta democrática.